Muy muy chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de los Genover. Y en el vídeo de hoy vamos a ir a ver Indiana Jones, sí, la nueva película de Indiana Jones. Pero antes de ir a ver Indiana Jones, entonces ahora mismo no puede salir porque está grabando ahora mismo. Porque claro, no vas a ir con esas pintas, ¿no? No, pero antes de ir a ver Indiana Jones tenemos que cambiarnos, así que vamos a ponernos ropa. Ya estamos vestidos con la Jordan, los pantalones tijanos, la camiseta Nibara y mi cabrónita. Así que estamos listos para ir aquí. Ahora solo falta Elfo. Bueno, ahora falto yo, ya sabéis. Me voy a cambiar. Estoy así, con mis zapatillas Elfo's One más blanca que la leche. Los calcetines Nike altos. Estos pantalones, esto va por ti en los Lakers, de Lakers. Y esta camiseta que no sé de qué es, pero bueno, tiene que ir. Y ahora tengo que ir al cine a ver... ¡Indiana Jones! Vamos a ello, pues. Ahí tenemos la de Indiana Jones. Si la veis por ahí. Ya estamos aquí en el pasillo. Ya hemos pillado las entradas. No sé, me lo he pensado. Esto. Que no tengo ni idea qué es. Pero supongo que es una especie de cámara. Chicos, ya ha acabado la película. Estaba muy chula, solo que no hemos podido grabar ni un trozo, ya que no permitía móviles entonces. Pero ha estado muy chula, la verdad. A nosotros nos gustó mucho. Si es verdad que las primeras, nosotros creemos que son mejores. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya encantado. Solo tenéis que dar like, suscribiros y activar la campanita. Muy fácil. Así que os esperamos que podáis ir al cine a ver Indiana Jones porque os recomiendo verla porque está muy chula. Está chulísima. No sé si nos ha encantado bastante. No sé. Dejar en los comentarios qué os ha parecido. Y adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.